con injusticia y con ello en Tepeuska, Chambruik, Chumukia, Madunia y Ademuska, y en Txapuridades, estamos viendo, así es como estamos viendo, presenciando el desfile, las personas que, pues ahora sí que en este año que pasó, el año 2023, estuvieron desempeñando, estuvieron, este, punkeando como autoridades, como representantes de la comunidad de Santo Domingo, Tepeuxtupec. Así es como estas de presidentes, regidores, seguridad pública, comités de diferentes áreas, durante todo el año, desde el año 2023. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como número 3 tenemos himno nacional mexicano entonado por todos los presentes bajo la dirección de las estudiantes Perla Felicitas Reyes Martínez del Bachillerato Integral Comunitario número 16 y Perla Melisa Martínez Martínez de la Secundaria Técnica número 264, acompañada por la Banda Filarmónica Municipal. ¡Suscríbete al canal! ...en el año 2022, asimismo el ciudadano Eleuterio Reyes Domínguez, quienes también dieron servicio en nuestra comunidad, sin embargo ahorita se encuentran también apoyando a la autoridad en algunas de las comisiones. Pedimos a la Banda Municipal que nos interprete una bonita diana para todas estas personalidades, que nos acompañan en la Mesa del Presidio. ¡Vamos! 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 Los entrantes, los entrantes, atención, paso redogado, ya, alto, ya, se alinean, bueno, allá están presentes este mes. Así es. Así es. Los entrantes, los entrantes, pasan a su lugar, pueden avanzar, se ubican, las autoridades agrarias. ¡Vamos! Paso redoblado, paso redoblado, ya, ya, autoridad agraria entrante, paso redoblado, ya, alto, ya, allá. ¡Gracias! Les pedimos una diana para las autoridades agrarias, entrantes y salientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Solicitamos diana a las bandas presentes. ¡Alto! ¡Gracias! Dentro de la seguridad municipal estarán como comandante municipal el ciudadano honorio Domínguez Martínez. ¡Alto! ¡Gracias! ¡Por favor y nos vemos en este video! ¡Gracias! 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 En este video estamos llevando la chica, que nos acompañamos aquí con las bancas. ¡Gracias! 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 Este evento concluye con el traslado de las nuevas autoridades a sus oficinas y mientras el público presente, toda la comunidad de Santo Domingo Tepuxtepec junto con sus agencias se quedan en la explanada municipal escuchando la banda filarmónica. Las autoridades reparten algunas bebidas como refrescos o tepache. Eso depende de la organización de cada autoridad.